Inventario 17BE9201 corresponde a una camioneta Volkswagen Band modelo 2007 color blanco Presenta daño en la parte frontal Daño también en su puerta, delantera al lado derecho Suspensión delantera derecha también dañada, la alcanzamos a ver chueca En un momento pasamos a detalle, su fase delantera suelta, presenta varios tallones posiblemente dañada Su refuerzo ligeramente doblado, faro derecho roto, su cofre dañado Cuenta con su faro izquierdo roto de la parte interna, su marco radiador dañado en la parte superior El motor aparentemente completo, cuenta con su batería, su portafiltro, su rejilla superior, lado derecho rota Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, su aceite limpio Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero, llantas desgastadas, un 30% de vida Su parabrisas estrellado, puerta izquierda, presenta varios tallones, cuenta con su espejo, su carcasa tallada Pasamos al interior, vestiduras de piel, vestiduras sucias, su asiento roto, el vehículo es estándar, su tablero deshecho Alcanzamos a ver el tablero completamente dañado en la parte central Cuenta con un estéreo dañado Su costado rayado Pasamos a la parte trasera, su fascia, presenta varios tallones, varias abolladuras Cuenta con su calavera izquierda Las puertas en la parte trasera, varias abolladuras Interior de la caja Interior de la parte trasera Alcanzamos a ver el tablero, como se encuentra Calavera derecha rota, su faldón, abollado Lado derecho, presenta varias abolladuras Su rin trasero, cuenta con su llanta Su puerta derecha prensada El estribo, su pilar inferior, su cristal de la puerta roto El espejo Pilar inferior prensado, alcanzamos a ver el daño Lado derecho Su puerta, su estribo Su parabrisas estrellado La suspensión delantera derecha chueca Su rin Dañado, igual que su llanta Salve Su rutina Ju alejo Su Belen Su esperanza Su esperanza Su le comandere Su προmentara Su 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 Su